¿Qué es la CEPI? La CEPI tiene una serie de responsabilidades y esas responsabilidades se ven en haber llegado a una situación de mala administración como la que vemos en la empresa. Nosotros por eso ahora el gobierno ha intimado a retomar las rutas y en el caso de las rutas que ayer dejaron de volar, estas eran rutas que estaba volando otra empresa, que se llama Aerovip y que perfectamente Aerolíneas las podría recuperar porque las tenía tercerizadas. La estimación que hizo el gobierno tenía una fecha de vencimiento, horas, 72 horas. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer con estas nuevas rutas que se suspendieron? Bueno, en este caso como lo que se está planteando es una convocatoria de acreedores, si el gobierno lo que hace es sacarle las rutas a Aerolíneas, lo que haría es tener una empresa sin rutas, si una empresa aérea sin rutas no existe.